La idea de esta muestra es contarle a toda la gente que pasa por acá la funcionalidad de los inventos y esa es un poco nuestra función. Muchos de los inventos que están acá son utilizados actualmente en nuestra industria, como el sistema de rulemanes o el gato hidráulico, cosas que hoy son súper cotidianos pero que vienen desde aquella época. Un gran observador de la naturaleza y de los pájaros tenía una tremenda obsesión por volar. Por acá tenemos esta máquina que se llama tornillo aéreo. Sirvió para inspirarse en el helicóptero que tenemos hoy en día. Lo primero que la gente te dice es que no puede creer que Da Vinci haya hecho todo lo que hizo porque fue pintor, inventor, matemático, físico, músico, poeta. Hago cosas como un poco más graciosas, juego con los inventos, pruebo que eso también se trata, de enseñarle a los chicos que pueden agarrar en sus casas, dibujar, probar qué es lo que hacía Leonardo. Espero que hayan disfrutado un poco de este recorrido. Muchas gracias.